Te quiero, te quiero aquí Tu magno pasas sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, lo voy a fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa, te invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me empiecen cargar Y dime el cargar, que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos daré amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Yo no puedo ver pasar el tiempo, y cada vez no estás tan lejos Vivándome de tu mirada, y de ver tu cuerpo tendido en la cama Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me empiecen cargar Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos daré amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alargame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, de no volver a ver